Matilda, la hija de Luciana Salazar, vivió un día muy especial el sábado pasado, cumplió su primer año de vida y fue bautizada. La ceremonia, según contó Marcelo Polino, padrino de la pequeña, fue muy emotiva, y se realizó en una iglesia en la zona de la cancha de River. Fue una ceremonia divina, con un cura chileno. Fue muy distendida y la nena se portó divino, contó el periodista en diálogo con el programa Implacables. Y reveló un particular detalle, les voy a contar una cosa. La cuento porque la viví. La nena no caminaba y yo la cargaba a Luciana. Le decía, mejor que camine para el bautismo porque entre los dos que pesamos 20 kilos mojados, no la vamos a poder levantar. Era un chiste que hacíamos todo el tiempo porque la nena caminaba como caminan los niños que se sostienen y se caen. El cura la bautizó y cuando lo fuimos a saludar la nena estaba apoyada en un banco y salió caminando. Te lo juro, lo viví yo. Tengo una foto. La nena empezó a caminar en la iglesia, fue como un milagro. Fue muy emocionante. Nosotros nos reíamos, dijo Polino. Luciana Salazar, en festejo de cumpleaños de Matilda, Verónica German, Teleshow. También contó una particularidad sobre Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Luciana Salazar, que estuvo en el bautismo. Ella es la falsa madrina, porque fue la primera elegida para ocupar ese lugar, pero por una cuestión de religión no pudo. Pero la llevamos y le hicimos leer los salmos. Le dije, con tal de figurarte disfrazás de monja, Marcelo Polino con Evangelina Salazar, en el festejo de cumpleaños, Verónica German, Teleshow. Luciana Salazar dijo que fue una ceremonia, increíble, y se manifestó muy feliz. Al festejo del primer cumpleaños de Matilda se sumaron muchos famosos, entre los que se destacan Flavio Mendoza, Agustina Casanova, Lautaro Mauro, Jorge Moliniers y Cintia Fernández.